Jimmy Baturone Estoy buscando y no la encuentro Yo ya estoy dentro Es mi momento Esto es el centro Holcast de metro Si quiero entro Cochera retro Mis bros sangrando tinta Quiero verte cerca de mi No lejos Esos complejos Ven, tócame A veces duro A veces suave No disimules Quiero verte tú también a mí Slowly down A veces pienso Toda la suerte echada ya Bendita diablo Labios de miel, cabello de oro Engaña fácil Contengo rabia en mi interior Cariño, debiste hacerlo mejor Yo, yo, he estado anímico Poco contento Hago mímica con tus pensamientos Escribo de resaca Trasciendo Estamos en privé Botellas en el VIP Bájalo más Slowly down Slowly down Yeah Búscame en el downtown Yeah Yo no estoy pa' ti Y tú tampoco pa' mí Yeah Sabes que quieres Ponerte down With me Yeah Conmigo DM pa' que vaya a verte Suave en el BM Te recojo antes de las 6 AM Te digo quiéreme Pero no hay chance Recorrer todo tu cuerpo Déjame que avance Yo ya estaba arriba Esperando a que tú me lo lances Misil de largo alcance Dirigido por tus besos Y esos motivos No son ni la mitad De lo que doy yo Doy yo No quiero saber na', saber na', na', na' Si me buscas ya no estoy, ya no estoy Si te arrepientes pierde la mente Ya estoy ya, ya estoy ya Pierde el control Pierde el control Bájalo más Slowly down Slowly down Yeah Búscame en el downtown Yeah Yo no estoy pa' ti Y tú tampoco pa' mí Yeah Sabes que quieres Ponerte down With me Yeah Conmigo Yeah Búscame en el downtown Yeah Skiski Slowly down Put it down Yeah Te me va a duran Downtown Yeah